Música Grabación puesta Pues si han hecho actualización esto se imagina que a lo mejor mañana saquen algo, ¿no? Sí que... Se supone que van a sacar un desafío de no sé qué Porque ya está ha sido gorda en la actualidad Sí, un giga y pico 1,07 para PC Te he contado que es eso para que me dejo ya en 300 megas Los geograf para siempre, ¿eh? Sí, me parece que me dijiste algo de eso que te lo van a poner No, no, bueno, lo que me parece que te conté es que me habían subido Sí Como por la pandemia Que yo no había notado nada más que iba más despacio Y luego me ha llegado uno No, no he querido para no deprimirme Pues acaso no Pues la última vez que lo probé no me he llegado a 100 A mí lo que me han hecho ha sido darme más gigas en el móvil Que me han dado, me parece que 50 gigas para cada uno Ahora Bueno Yo me prefiero al otro, ¿eh? Si fuera verdad, claro Si va igual de lento Si a mí si te dan con, bueno, a lo mejor 50 a lo mejor muy poco Los 100 gigas que estén bien, simétricas, a lo mejor menos, no hace falta tanto ¿Nos metemos con estos o no? Que no, hombre, bueno, no vamos a dejar de ganar esto, sino que se trata de hacer un top 10, no, de que los maten Ya que os han visto Si, pero yo voy a correr ¿Te han dado? No, pero acabaran dándome Voy a hacer la rana para que no me den Bueno, aquí hay alguien, en el agua Cuidado que aquí hay alguien, ¿eh? Ya le veo Le he dejado que se vaya Mejor, Antonio Con gente de paz Había aquí un Un cofre aquí Somos como los de Bildu Gente de paz, Antonio Bueno, a mí ya me está diciendo mi padre que interesaría mucho que fuera el carraduero Voy a salir Ya ustedes están ¿Interesaría mucho? Sí, digo, pero aquí Aquí no me ve nadie Hostia, pues eso es un sitio acojonoso, ¿eh? Hombre, yo veo el nombre, pero el que viene de los malos no Ya Voy a cerrar la puerta Yo me pongo en esta esquina Y tú ahí Entran Y si no se gira Ni lo ve Bueno, ahí está cayendo un cofre Digo, un globo Ahí tenía que haber cogido unas Unas ventas, pero bueno Entonces, ¿entraremos en fase 1 el lunes o no? Yo creo que sí El que está más y un poco peor ha sido La de Sanidad aquí de Castilla y León Está más a Zamora, la zona de Toro y por ahí Que vienen por empeorado de lunes a hoy Ha cogido las vendas He cogido... Tengo tres botiquines Bueno ¡Bueno! ¡Cabrón! ¡A mí me ha dado! ¿Te ha echado mucha pupa o no? ¡Maldita! ¡A ver, espera! Tómatele tú, mejor Vale, sumito ¿Estoy bien? Sí, sí, me lo voy a tomar yo, pero está estupeado Venga, vámonos ¿Has usado alguna vez el... Esto de ponerte en contacto con la Xbox La aplicación de la Xbox ¿Con la de móvil? No, la de... vamos, móvil o PC Que es la misma ¿Pero para qué? Pues para chatear Sí, alguna vez algún experimento he hecho Bueno De hecho, a ti alguna vez te he mandado un mensaje ¡Bueno! ¡Se quería morir, cabrón! ¡No! ¿Necesitaría la munición de fusil? Voy ¿Dónde estás? ¡Aquí! Ahí mejor. Ué, pirulí. Necesitamos un poco agujer aquí. Bueno. ¡Está aquí el cabrón! Qué malas personas son, de verdad. No puede ser el globo que está aquí. Ya también hemos suelto a 10, ¿eh? Bueno, puede ser. Sí, eso te va a comunicar. Un poco lejos está este globo, ¿eh? Mira. Estoy oyendo por aquí, ven a ir a por mí. Bueno, espera que me voy a tomar un zoomito. ¿Me lo has matado? Sí. Bueno, no me he entrado. Bueno, ahí he dejado los restos orgánicos. Bueno, viene otro. Hijo puta, compañero. Pero ya están los dos en el cielo. Vale. Vamos a movernos. Estoy yo agresivo, yo, esta tarde. Me hacía falta medio litro de zumo. Voy a poner el resto. Voy a poner el resto. ¿Por qué esto se pone sirio ya? Esto se pone ya. Lo voy a poner aquí. Ah, bueno, ahí no. Ahora, yo voy a descargarme aquí. Tengo... Esperate, ¿te acuerdas? ¿Qué tal de munición tienes? Bien, 199 tengo. De fusil. Coge eso. Bueno, es joder. 727. A ver si entran por arriba. Sería bonito ganar esta partida, eh. Que les he puesto sorpresas por ahí. Es que es el día de la abeja. ¿Cuánto te he dado de munición? Pues tengo 727 y yo creo que me he dado todo. Joder, pues... Yo tengo 800 todavía. Pues esos que tenías... No ponerme aquí, que si no las... La munición mía a mí sí que me da. Aquí vienen dos. ¡Fuero! ¡Con la ventana! Me salí fuera del todo. Yo quería que vinieran aquí a ver si les saltaba una... La minera para los huevos. Tú cuédate ahí. Joder. Calla. No se puede callar esto que me deja sordo. ¡No se puede callar esto que me deja sordo! Sí, sí, sí. Sí, sí, te tienes que mover ya. Aquí están, aquí están. ¡Buah! Me he dejado... A cuatro patas me han dejado. Son dos, son dos que están de dorado. ¡Buah! Y los zumitos los tengo yo. Les están disparando, ¿eh? A lo mejor era bueno que te quedaras ahí detrás del arbusto. ¡Eso he hecho! ¡Ahora voy a dar! ¡Ay, de la munición que te di era de su fusil, no de fusil! Sí, bueno, me diste de las dos. Quedáis tres, ¿eh? Pues los dos son los que quedan y yo. Ya, pues claro. Las voces están curando y yo aquí haciendo el reñán. Pues sí, mira, tiene zumitos ahí que los que he dejado yo. ¡Fuera, fuera! Tío, cógete los zumitos. Cámbialo por los medicamentos, si puedes. ¡Se está curando! ¡Ahí, a la derecha! ¡Ahí le tienes! ¡Cambia de arma! Que esa no tiene mucha munición. Es la otra, ¿no? Tienes que cogerle su fusil. ¿De dónde cojones está? Está ahí metido, está ahí metido. Está ahí dentro. ¡Arriba, arriba! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Que no se lo esperaba que la atacaron. ¡Hombre, la patria canina va a domicilio! ¡Se hace falta! ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, amiguitos del canal, se dedicamos esta victoria, como pronostiqué a la abeja maya y a Willy en el día de la abeja, y a todos los políticos que nos están zumbando. Un saludo a todos. ¡Hasta luego, amiguitos del canal! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!